El poder de la ley, el poder del sometimiento de uno de los clanes más peligrosos del mundo. Para entender un tema muy delicado, un experto, un abogado. Saludamos al jurista Iván Cancino a esta hora en la W. Doctor Cancino, buenos días. Julio, buenos días a usted y a toda la audiencia. Haga de cuenta que está en clase, doctor Cancino, primer primer semestre. ¿Cómo funciona o cómo funcionaría el sometimiento de este clan tan peligroso a cambio de qué ellos entregarían? Bueno, Julio, lo primero que hay que decir es que estas leyes de sometimiento no son nuevas. Digamos que en Colombia, a partir de la era del narcotráfico con la fiscalía de Gustavo de Greif, ya se hicieron algunas leyes transitorias para permitir la entrega de esos grupos narcotraficantes, que básicamente es lo mismo que se puede entender hoy por esos grupos organizados al margen de la ley. Lo que la ley hace, en primer lugar, es endurecer las penas y crear unos delitos para que la ciudadanía tenga esa sensación, por lo menos por ahora teórica, y esperemos que práctica, que el Estado va a luchar fuertemente contra estos grupos que están obviamente volviendo a traer el terror y el crimen en Colombia de alguna manera. Pero también les da la posibilidad de un sometimiento a la justicia, que no implica ni perdón, ni indultos, ni amnistías, siempre y cuando cumplan unas condiciones muy claras. Esas condiciones obviamente son identificar a todos los miembros del grupo, dejar de delinquir, entregarse, y a cambio ellos van a tener algunas rebajas importantes de la pena dependiendo de los delitos, y además la suspensión de las órdenes de captura en el territorio en el que se agrupen. Así que en eso sí hay algún parecido con la ley que se estableció para las FARC. ¿Qué busca el gobierno nacional con ello? Darle alguna salida a esos grupos que reúnen cerca de 6.000 hombres para que traten de legalizar la situación lo más rápido posible para que el país encuentre una paz absoluta, pero sin generar una impunidad. Y esta ley lo que busca y lo que es importante es que esto sí por primera vez en el aspecto de justicia ordinaria, Julio permite que haya acusaciones colectivas contra miembros de estas bandas. Es decir, que se asumen responsabilidades como grupo, se acusa como grupo, y las autoridades judiciales los van a judicializar no siempre de manera individual, sino como grupo para que los procedimientos sean mucho más expeditos. Doctor Cancino, uno de los debates que se dio en el seno del Congreso de las Repúblicas fue el papel que jugaría eventualmente las disidencias de las FARC en todo este proceso. ¿A su modo de ver en este proyecto caben las disidencias de las FARC? ¿Ellas podrían acceder a las rebajas previstas en la ley? Pues, si usted me lo pregunta dentro del marco teórico, en teoría podrían aplicar por las definiciones que traen los primeros cinco artículos de esta ley 10.08 del 9 de julio. Pero yo creo que en un entendimiento completo, pues me parecería de difícil aplicación porque sería darle un doble premio, ¿no? Cuando las FARC se les dio la posibilidad, tendrían que haberse ajustado al procedimiento de la JEP. Ahora yo no sé qué tan bien el país vería que entonces se les dé una segunda y una tercera oportunidad a esas disidencias de las FARC. Pero yo creo que eso ya es un análisis que tendrán que hacerse más adelante desde lo político y lo jurídico. Así que desde lo teórico sí podría caber ahí las disidencias de las FARC porque entran dentro de las definiciones que trae la ley en sus primeros cinco artículos. Sí, pero usted tiene razón. Se presentaría un segundo perdón o una segunda oportunidad. Ya la tuvieron cuando eran FARC y ahora cuando son disidentes. Pero la pregunta, doctor Cancino, es que el acuerdo de paz con las FARC pues deja al país en paz con las FARC. Y eso, pues, todos los colombianos lo aplaudimos. Pero lo que sí no quedó bien es los espacios que dejaron las FARC los ocuparon otros. Ahora los espacios del Clan Úsuga, Clan del Golfo, un clan poderoso conectado internacionalmente con muchísimo dinero, ¿qué garantías tenemos de no repetir el mal ejemplo de las FARC? Que es el espacio que ellos dejan, viene y lo ocupa otro. Sí, Julio, muy claro eso y yo lo tengo que decir con toda claridad. Solo el gobierno sabrá si eso, no digo concertado, pero si eso no fue analizado con los miembros de esas bandas, pues yo creo que el resultado tampoco va a ser bueno porque los miembros de esas bandas lo que vieron fue un proceso con las FARC donde se entregaron demasiadas prebendas, donde se va a generar desde mi punto de vista alguna impunidad. Y si no se concertó con algún delegado o con algunos emisarios de esos grupos importantes, Águilas, Negras, Úsuga, como los quiera llamar, pues yo creo que no hay garantía, primero, de que se acojan en un grupo importante y segundo, pues tampoco va a haber una garantía de que los espacios no se cierren. Lo que sí tiene esta norma importante es que los obliga a no repetir ningún delito dentro de los próximos 10 años o pena de perder todos los beneficios, que eso sí es una parte importante. Yo creo que varios abogados que hemos estudiado el texto vamos a demandar algunas normas y a exigir algunas otras. Por ejemplo, yo soy partidario de que la Corte Constitucional, que seguramente conocerá este texto, elimine la posibilidad de que las disidencias de las FARC puedan entrar, porque no tiene sentido ni sería serio que el país le haya dado una posibilidad tan amplia a las FARC, hayan fallado y entonces ahora les dé yo la segunda posibilidad. Era como cuando en el colegio uno perdía la materia, habilitaba, rehabilitaba y además hacía el curso. Eso no tiene ninguna presentación para el país y no sería un mensaje claro para los criminales, porque los criminales dirán siempre, ah, no, mire, tranquilo, sigamos delinquiendo, que haya alguna nueva ley que mañana viene que nos va a permitir salir del paso. Entonces yo creo que eso la Corte Constitucional sí tendrá que fijarlo y pronunciarse. Doctor Cancino, hablemos de las penas que ellos tienen que pagar y de los beneficios que tendrían con esta ley, porque se habla de una rebaja hasta el 50% de las penas y la posibilidad de que paguen estas en colonias agrícolas con unas condiciones de reclusión especial. ¿Qué tienen que cumplir los miembros de las bandas criminales para poder acceder a este beneficio? Bueno, dentro de todo lo que pueden o que tienen que cumplir, hay dos cosas que son muy, muy importantes. La primera, la entrega colectiva y la identificación de absolutamente todo, armas, bienes, etc. Y lo segundo, el compromiso de no volver a delinquir. Mire, frente al lugar de reclusión, yo siempre he sido un defensor de que la cárcel no soluciona los problemas, y eso se ha visto acá. Así que si el compromiso está claro, de no volver a delinquir, de entregarse, de desmovilizarse, de entregar las armas, de entregar los bienes, de colaborar, decir la verdad, y eso se va cumpliendo, pues esos campos agrícolas o esas zonas de reunión agrícolas ya existen en Colombia. Hay una en Acacias, hay otra, donde se cumplen las penas, y de todas maneras eso va a ser un sitio de reclusión. Eso es una cárcel. Y si el Estado cumple con el deber de vigilancia y de exigir los resultados, pues yo creo que ahí no va a haber ningún malentendimiento y va a servir para resocializar. Y el 50% pues tampoco es automático. El juez también tiene un campo de movilidad, tal y como ocurre hoy en día, cumpliendo los requisitos extremos de la ley, que son básicamente los mismos que ya les manifesté. Doctor Cancino, ¿hay diferencia entre sometimiento y acogimiento? Sí, digamos que dentro del punto de vista de lo que la ley quiere, yo no veo la diferencia, porque someterse a la ley es lo mismo que acogerse a la ley. La diferencia entre esta ley y la de Justicia Especial para la Paz, o la de Justicia y Paz que se aplicó en el año 2005, digamos que aquí no hay negociaciones de grosso modo. Aquí lo que hay es, mire, el Estado les permite estas situaciones sin la impunidad, pero buscando que ustedes no sigan delinquiendo y encontrando que el país se organice en temas de seguridad de líderes, en temas de disminución de cultivos, de rutas de narcotráfico, de tasa de homicidios y extorsiones. Pero el someterse o el acogerse aquí depende del delincuente. El delincuente puede decir, mire, yo me cansé como grupo, llegamos acá y aceptamos esas condiciones. El Estado tiene que tener una pedagogía muy grande para que estas personas que han gozado de una impunidad absoluta, pues quieran entrar a la legalidad. Y las condiciones que pone la ley, pues obviamente que siguen siendo fuertes, pero siguen siendo de todas maneras mucho menores que si se sometieran a la justicia ordinaria o al Código Penal Ordinario, Julio. Doctor Cancino, quiero que volvamos al tema de las disidencias de las FARC. Usted dice que teóricamente estos grupos podrían entrar dentro de esta ley que fue sancionada por el presidente de la República, pero que posteriormente hay que tomar una decisión política. ¿Quién, a fin de cuentas, es el que decide qué organizaciones pueden someterse a la justicia a través de esta ley? ¿Es el fiscal general de la nación, el Consejo de Política Criminal, el Ministerio de Justicia? ¿Quién determina eso? Pues en este momento, tanto la fiscalía como los jueces pueden decir si aplican o no para las definiciones que están en el artículo segundo de esta ley, porque la ley aplica para, mire lo que dice, para grupos delictivos organizados y o grupos armados organizados. Si usted mira lo que significa grupo armado organizado, dice aquellos que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Y el grupo delictivo organizado es el grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe con el propósito de cometer uno o más delitos graves. Entonces, en la definición aplica. Lo que yo sí creo es que sería muy mal visto por el país y por el mundo como ejemplo que usted a las FARC les dio impunidad total, le hicieron conejo al gobierno y ahora el gobierno les da una segunda posibilidad. Entonces, yo creo que no sería serio y tanto los jueces y los fiscales cuando vayan a aplicar la ley deberían tener como política criminal no aplicarla a las disidencias de las FARC sino precisamente a todos los otros grupos que no fueron incluidos dentro del proceso y la legislación de La Habana. Doctor Cancino, ayer el fiscal general de la Nación decía que en cuanto a la definición de grupo delictivo organizado que le pusiéramos mucha atención a esta definición en cuanto usted nos acaba de explicar porque eso no solo tocaría a digamos disidencias de las FARC y Bacrín sino también a corruptos. ¿Esto quiere decir que digamos por ejemplo el ex senador Musa Besaile u otros senadores implicados en corrupción harían parte de este grupo delictivo organizado? Pues mire mire la definición grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe con el propósito de cometer uno o más delitos graves pero lo vincula con la Convención de Palermo entonces la Convención de Palermo habla de unos delitos muy graves que son homicidios secuestros etcétera así que los delitos contra la Administración Pública pues desde mi punto de vista no entrarían en esa situación no entrarían digamos las personas que se encargan solamente de desfalcar las arcas públicas no entrarían o el erario no entrarían desde mi concepto en el tema del vencimiento de términos él también decía digamos que se habían acabado las libertades por vencimientos de términos porque decía que pasaban transcurridos cuatrocientos días contados a partir de la fecha de imputación de cargos o sea ya no es como siempre que es cuando han pasado ciento ochenta días sino cuatrocientos días contados a partir de la fecha de imputación y también que éstas no se iban a contabilizar cuando habrían maniobras dilatorias del acusado o del defensor eso no nos toca directamente a ustedes como abogados que ya digamos no pueda haber algo sobre el vencimiento de términos y ya no se pueda recorrer a este recurso bueno Laura sobre ese tema hay varias cosas hoy en día en procedimientos mucho menores hay procesos donde han pasado ochocientos días y las personas logran recobrar su libertad así que usted a la ley le puede poner el doble el triple lo que quiera de términos que si el sistema no funciona porque empiezan los jueces a decir que tienen mucho trabajo los fiscales a decir que no tienen listo el tema nosotros los abogados litigantes a pedir aplazamientos justificados pues los términos también se van a cumplir lo que pasa es que los términos de esta ley si son suficientemente amplios para que ninguna de las partes pues tenga una excusa fácil para poder alargarlos y lograr libertades además le digo otra cosa Laura si el fin de una ley es someterme y además me permiten suspender las órdenes de captura pues no tendría sentido que una persona buscara la libertad por vencimiento de términos porque lo que quiere es cumplir su pena rápidamente y salir de ese problema ahí también tocaban el tema de las extorsiones dentro de las cárceles y esto pues toca directamente al INPEC en el artículo 11 se habla de los dispositivos de telecomunicaciones y cómo harían ahí con los operadores de comunicaciones para avisar o para coordinar y que no se esté haciendo también una violación digamos a la intimidad de las personas cuando llaman desde las cárceles desde los teléfonos autorizados claramente bueno mire ese es un tema que además esta ley también trae muchos temas que ya están previstos y obviamente que una de las circunstancias que tiene un detenido es que no puede tener celulares salvo con algún permiso muy excepcional así que lo que está diciendo este artículo 11 es que cualquiera cualquier dispositivo de telecomunicaciones que se esté utilizando entre los centros de reclusión debe tener un origen y un fin entonces hay unas celdas en tecnología donde le permite a las empresas determinar de dónde sale la llamada y hacia dónde llega entonces lo que permite esto es que las empresas de telecomunicaciones informen y mantengan dentro de la reserva a las autoridades si las celdas ubicadas cerca a los centros penitenciarios están teniendo movimiento o no porque esto no está permitido y si esto está sucediendo le permite a las autoridades ejercer mayor control para que desde las cárceles no se siga coordinando delincuencia no se siga extorsionando así que este artículo no es novedoso ya existe y lo que se hace es reforzarlo no 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 se viola la intimidad porque las llamadas que se hacen desde los teléfonos previstos para los presos pues si no pueden tener ese monitoreo ni tampoco se está hablando de que se tenga acceso directo a las comunicaciones privadas sino solamente que se identifique si desde esos lugares están haciendo llamadas y en qué porcentaje mire doctor Cancino yo le voy a hacer una última pregunta porque usted lo ha dicho varias veces durante este reportaje pero entonces nosotros tenemos un problema de entendimiento de conocimiento cuando titulamos una noticia usted insiste en que esta que para nosotros es la noticia más importante del día no es nueva es decir que esa ley de sometimiento no tiene nada de novedoso no 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 tiene mucho de novedoso sino que hay artículos que ya se repiten y se repiten digamos por por eficacia para que quede todo dentro del mismo campo legal por ejemplo los artículos de sometimiento voluntario colectivo individual son muy importantes la ampliación de términos son muy importantes pero lo que quiero decir es que se recoge un ejemplo que ya Colombia había previsto desde la época del fiscal de Greif y pues nosotros creo que todos somos testigos de lo que pasó con el sometimiento de los narcotraficantes en esa época que no tuvo un resultado pues muy 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 bueno porque no se tuvo el contexto para para ya tener algún acercamiento con ellos para que se sometieran así que si eso va a ser para las disidencias de las FARC y si no hubo un acercamiento político con los directivos criminales de estas bandas pues yo no le auguro mucho éxito a esta ley de sometimiento Julio Abogado Cancino muchas gracias por atendernos por su explicación una feliz mañana lo mismo sí señor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.